En las últimas horas, un grupo de ciudadanos lograron aprender a una persona que al parecer sería el responsable del asesinato de una mujer en estado de embarazo y de herir a su esposo con arma de fuego en el municipio de Tame. Las autoridades dieron a conocer cómo van las investigaciones. Nosotros vuelve y juega estos nacionales extranjeros haciendo daño a nuestros colombianos y a nuestros paisanos acá en Arauca. Un extranjero que habían contratado ya un mes en la finca haciendo labores, apoyando a las personas, cuidanderos, que llaman acá. La finca y este joven llegó con un arma de fuego disparando, donde ocasionó la muerte lamentablemente de la mamá, que estaba en estado de gestación y realmente una condolencia inmensa para esa familia, ese papá, también el papá, el señor también quedó herido de esos hechos. Gracias a Dios se alcanzó a la niña, alcanzó a llegar a alguna parte de una finca cercana, donde alcanzó a avisar a las autoridades, una redacción también, un buen apoyo a los vecinos, que también ayudó que se salvara la vida de este señor y de la niña en este momento. Falleció la mamá, ahorita él está haciendo trasladado para Bucaramanga, me informaron esta mañana, un impacto por arma de fuego. No es grave, pero es grave a la vez porque está afectando alguna situación de salud a esta persona. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, le hizo algunas recomendaciones a la ciudadanía de evitar de contratar personas foráneas para que trabajen en sus fincas. Pero la invitación es por favor que no estén contratando este tipo de personas, porque realmente ya llevamos dos casos, uno fue acá en Arauca, capital, en sector rural y fue lo mismo, es un caso calcado, es una invitación a los ganaderos que por favor tengan mucho cuidado cuando contratan gente, porque realmente están colocando en riesgo su vida, la vida de terceros, su vida de familiares, porque muchas veces los comportamientos de estas personas, ya hay dos casos, entonces la invitación es a que sepan a quien contratan y realmente tener mucho cuidado. La otra parte también observamos en este caso, armas de fuego en las fincas, con esas mismas armas que tenían allá, les causaron el daño, que eso, pues bueno, esa arma estaba allá en la casa, allá estamos verificando, pero esa arma estaba en la finca. El alto oficial aseguró que en estos momentos se avanzan en las investigaciones, ¿cuáles serían las causas del asesinato de esta mujer? No, en este momento ya estamos en esa parte de investigación porque no sabemos cuál fue la motivación de que este personaje, este joven haga esa atrocidad, ese feminicidio de esta señora y embarazada. Yo creo que el objetivo que él tenía era atentar contra la vida de las dos personas de la pareja, gracias a Dios se salvó el esposo, que pues bueno, ya estamos adelantando, informarle a la comunidad que estamos trabajando porque muchas veces la gente, como dicen, no hay pronunciamiento oficial, pero muchas veces trabajamos silenciosamente dando resultados, el objeto es dar resultados, tener un resultado concreto, capturar a ese delincuente y la parte del secuestro de nuestra mamá y nuestro niño, dar un resultado, ya estamos trabajando con toda la parte tecnológica, técnica, con investigación criminal y con nuestros fiscales. La comunidad que aprehendió al presunto homicida fue entregado a las autoridades competentes para su respectiva judicialización.